Sabes amor, nunca te he olvidado El recuerdo en cada estrella siempre me aparece Sabes amor, siempre te reconoce Y te miro en cada flor que por el fin se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado En cada alma que florece Y te miro en cada pájaro que canta Cuando amanece canté Y yo me recuerdo Cuando las hojas bailan Cuando el aire no las ceses Cuando las noches cantan Cuando a las nieves se oscurece Cuando la lluvia cae Y se desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se ve Y yo la recuerdo 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 En fin, mejor redímela de verdad Al fin ya sucede que tú me vas a abandonar Y sé mi vida, ¿por qué no haces? ¿Crees que yo no me he dado cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con él Hey, ve, está bien, yo lo comprendo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez Yo no, 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 no respondo Yo crees que yo no me he dado cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Yo sé bien de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Yo sé bien de un tonto que te quiere Yo sé bien de un tonto que te quiere Yo sé bien de un tonto que te quiere Yo sé bien de un tonto que te quiere Yo sabía de tristezas, de verdad y más que nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de perdonar, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó a amar. Eso me enseñó a amar. Eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo sabía de cariño, hasta que te conocí, vi la vida con dolor. Yo sabía de cariño, hasta que te conocí, vi la vida con dolor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar. Yo sabía de cariño, hasta que te conocí, vi la vida con dolor. Yo sabía de cariño, y de perdonar, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó a amar. Eso me enseñó a amar, eso y muchas cosas más. Yo jamás, yo jamás sufrí, yo jamás lloré. 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 Donde estés hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidaros Necesito de ti Donde voy, donde vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir Solo necesito de ti Tu verdad es que digas Tu verdad es que digas Como antes murió en ti Y siempre puedo subir ¿Cómo te puedo pagar? No puedo lo que haces por mí Y en mi mente sí que soy No puedo decirme el sol Solamente con mi vida No esté mi vida Te la doy Pero no me dejes No me dejes Se lo pido por favor Oh, 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 oh Oh, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te lo pido! ¡Yo te lo pido! ¡Por favor! ¡Gracias!